Tiene a todo su equipo panista también, ellos pasaron la siguiente elección siendo candidatos del PAN, como el caso del subsecretario del gobierno, Anulfo Guerrero, que fue candidato del PAN. Y lo desesperado que están por querer, pues desesperados por querer, ahora sí que buscar culpables y eso, hay que esperar a lo que vive la fiscalía, pero muy desafortunadamente esta inteligencia artificial que ahora todo el mundo se da cuenta de lo que hace, ¿no? ¿Es falso totalmente? Falso completamente. Y si no es falso hay que tener cuidado porque los únicos aparatos que tienen para espiar son los de la fiscalía, ¿no? Entonces se estarían incurriendo en delitos, pero son falsos, se cederon a conocer que son a través de una plataforma de inteligencia artificial. A la alcaldesa, a la que no se le pide por la relación que tiene con usted, por su pasado panista, el Terrible Morales decía, pues dice que yo estoy con panistas, pero ahí tiene la alcaldesa Bujanda. Sí, pues ya sabes, también hay que decirle al Terrible Morales, pues que tiene a todo su equipo panista también. Bueno, ellos pasaron la siguiente elección siendo candidatos del PAN, como el caso del subsecretario de gobierno, Arnulfo Guerrero, que fue candidato del PAN a una diputación y ahorita está con él, ¿no? Entonces yo desde el 2019 me retiré del partido de las filas y me incorporé al movimiento de la Cuarta Transformación. Entonces usted ya no tiene ninguna liga con el PAN y ya ese pasado ha venido. Ninguna liga con el PAN, ninguna liga, yo sé que ellos sí la tienen. Ahí está el caso de Jorge Ramos, que ahora está ahí en esas filas, en ese equipo, y sabemos que algunos empresarios panistas también están ahí. Pero lo importante, tenemos que seguir trabajando por la ciudad, y eso es lo que estamos haciendo en la administración de la alcaldesa Montserrat Caballero. ¿Qué pruebas tienen ustedes de que Jorge Ramos está trabajando con el Terrible? Le digo porque no ha salido públicamente, se dice, se escucha, pero ¿qué pruebas tienen ustedes? Pues mira, simplemente en el momento que renunció y el acercamiento que ha tenido con el partido político que está y simplemente todo su equipo que renunció a esas filas y ahora que se ven cercano a este proyecto que ellos encabezan, en ese sentido pues hay muchas demostraciones que él está detrás de esto. Secretario, el fin de semana en el GEL vimos a muchos trabajadores de la CET en el evento del Terrible, coordinando en el evento, ¿cómo lo ve usted que se está tomando también la Comisión del Agua como botín político? Miren, hay que cuidar mucho las formas, ahorita el calentamiento político está, la arena política está muy activa, lo importante es que hay que cuidar y sobre todo no caer en responsabilidad. Yo hago un llamado a todas estas personas que no caigan en algún incumplimiento legal y electoral, sobre todo. ¿Tiene contemplado alguna denuncia por estar utilizando su nombre o sea lo denotando? Mira, lo evaluaré, lo evaluaré, sí están utilizando desde luego ese golpeteo político, el querer golpear a la alcaldesa, porque ahora sí como todas las encuestas marcan que la alcaldesa está en una muy buena posición, pues esto quiere decir que están buscando cómo le bajan puntos, ¿no? y ahora sí que están en la lona y los que están en la lona, pues no se les golpea. Gracias compañero... Secretario, perdónenme, ¿usted cree que haber sido parte del PAN sea una marca de corrupción? Mira, hace muchos años dejé de participar. No, no, porque la alcaldía de su pana, el Dependido Morales, pues están circulando en el panel de los expuestos a... Mira, es una marca sobre todo de las acciones. Las acciones son bien ahí de Messi, el alcalde que hace la inteligencia inicial y lo desesperado que subimos en una gran deuda para Tijuana y es como la alcaldesa Montserrat Caballero la está pagando, pues eso habla mucho, eso tiene mucho que ver, hay que esperar, hay que servir a la perdida, pero muy desafortunadamente en ese sentido dejaron alguna mala administración, dejó muchas cosas de lo que hace, decidir que hoy los tijuanes se lo estamos pegando. La administración de Francisco Vegas de la Fiscalía como parte también está muy señalada por corrupción, está señalado, entonces se estarían incluyendo en delitos de cualquier órgano, yo como parcer que son a través de una plataforma de inteligencia artificial. A la alcaldesa le han intentado golpear por la relación que tiene con usted, por su pasado panista, en términos de morales decía, pues participió usted con panistas, pero ahí tiene la alcaldesa a bujanga. Sí, pues ya sabes, también hay que decirle al terrible morales, pues que tiene a todo su equipo panista también, ellos están pasando la siguiente elección siendo candidatos del PAN, como el caso del subsecretario de gobierno, Arnulfo Guerrero, que fue candidato del PAN a una diputación y ahorita está con él. Entonces, yo desde el 2019 me retiré del partido de las filas y me incorporé al movimiento de la cuarta transformación. Entonces, usted ya no tiene ninguna liga con el PAN y ya ese pasado ha venido. Ninguna liga, yo sé que ellos sí la tienen, ahí está el caso de Jorge Ramos, que ahora está ahí en esas filas, en ese equipo, y sabemos que algunos empresarios panistas también están ahí, pero lo importante, tenemos que seguir trabajando por la ciudad y eso es lo que estamos haciendo en la administración de la alcaldesa Montserrat Caballero. ¿Qué pruebas tienen ustedes de que Jorge Ramos está trabajando con el terrible? Digo porque no ha salido públicamente, se dice, se escucha, pero ¿qué pruebas, qué evidencia tienen ustedes? Pues mira, simplemente en el momento que renunció y el acertamiento que ha tenido con el partido político que está y simplemente todo su equipo que renunció a esas filas y ahora que se ven cercano a este proyecto que ellos se encabezan, en ese sentido pues hay muchas demostraciones que él está detrás de esto. Secretario, el fin de semana en el Bergel vimos a muchos trabajadores en el evento del terrible, coordinando en el evento, ¿cómo lo ve usted que se está tomando también la comisión del agua como botín político? Miren, hay que cuidar mucho las formas, ahorita el calentamiento político está, la arena política está muy activa, lo importante es que hay que cuidar y sobre todo no caer en responsabilidad. Yo hago un llamado a todas estas personas que no caigan en algún incurrimiento legal y electoral sobre todo. ¿Tiene contemplado alguna denuncia por estar utilizando su nombre o estar lo denotando? Mira, lo evaluaré, lo evaluaré, sí están utilizando, desde luego es el golpeteo político, el querer golpear a la alcaldesa, porque ahora sí, como todas las encuestas marcan que la alcaldesa está en una muy buena posición, pues esto quiere decir que están buscando cómo le bajan puntos, ¿no? Y ahora sí que están en la lona y los que están en la lona, pues no se les golpea. Gracias compañero. Secretario, perdón, ¿usted cree que haber sido parte del PAN sea una marca de corrupción? Mira, hace muchos años dejé de participar. Pero mira, porque ahorita me los menciona como los palistas, ¿usted cree que haber participado del PAN sea una marca? Mira, es una marca sobre todo de las acciones, las acciones como el caso del exalcalde Jorge Ramos en el tema de la deuda, que supimos que dejó una gran deuda para Tijuana y hoy como la alcaldesa Montserrat Caballero la está pagando, pues eso habla mucho, eso tiene mucho que ver. Entonces, ¿en qué sentido? Te digo, como la pregunta que me lo estás haciendo, en ese sentido dejaron alguna mala administración, dejó muchas cosas que decidir que hoy los tijuanenses lo estamos pagando. La administración de Francisco Vega, de la que usted formó parte, también está muy señalada por corrupción. Está señalado, mira, yo siempre en su momento me puse a disposición de cualquier órgano. Yo como participé en esa administración, participé en un puesto administrativo como secretario privado y entonces no participé con algún cargo de alto nivel como hoy lo estoy haciendo en el ayuntamiento de la alcaldesa Montserrat Caballero. Gracias, compañero. Gracias, secretario. Oye, ¿de qué te habló el de desarrollo urbano? Le quiero preguntar a la internacional. ¿A la internacional le preguntaron? No, no. Ah, ok.